Estamos aquí con Babyhink, trabajando el Teando de la Bermuda, déjame darle un previewcito de... Explícale, Breakdown, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el concepto del álbum y háblale de qué es lo que es con la gente y los productores que están saliendo. Mira, el concepto es, estamos ampliando voces a los monos, de japeros de la República Dominicana, japeros de Puerto Rico, japeros de los Estados Unidos. Yo estoy luchando por los sueños, yo estoy luchando por el sueño, 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 yo estoy luchando por el sueño. ¿Oye a lo con必azo? ¡Hasta deba ver este título enrollment del bambuñerón en una visita del agu8ero vas a ver el rafagazo cuando te caiga el cerebro! Te a concentrar tu pueblo azo con必azo de baile de qué es lo que eres... ¿Tú ves eso amigo? Kabi ya tú sabes, este acuro del álbum con Babyhink colaborando todo el tiempo desde Puerto Rico... Uno de los mejores productores por ley, el cuerpo que no se deja rusca, el diáculo de álbum, la unión PAPI, Santo Domingo y Puerto Rico, y esto lo hizo BB-In, esto no lo hizo más nadie, oíste, BB-In, la empresa por ley, jajajajaja, PAPI! Habla mucho, hemos demostrado mucho, hemos demostrado demasiado, tú sabes que es lo que es, la gente bacana, lo que hizo, la cuchita, I'm so sad. Disfrutando de lo que está en la luna, la making. A la mala, ven pasete, tú quieres ser tigre, a la mala, ven pasete, un par de rayas con un machete. Tú sabes que es lo que es conmigo, que siempre se roba el show, el más envidiado de los palomos y los demagogos, porque los tengo a mí y a cuarta, porque yo vine los otros días y estoy colado como el café mamayné, y tú esos palomos vegetales viejos que tienen piel en el juego, porque están erroncando de la vida. Saben que es lo que, ustedes saben que es lo que es conmigo, el Miss Day, botamos en gente, volumen 1 y yo te en la avenida, flotando y azotando, produced by Padrino y Trave, y uno de los videos por BB-In, a todos los mios. Adiós. 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 Sete, sete, sete. Puerto Rico, NYC y DIPA, la empresa que ha usado con Fachulo. Le dan ya el sol más, pelo más duro de Santiago. ¡Bonao en la casa!